Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Las valientes escenas y las escenas de besos de Demet Ozdemir y Buragulsoy dejaron su huella. Se ha lanzado el primer episodio de la nueva serie de Disney Plus, Entre el Mundo y Yo. Las escenas de besos de Demet Ozdemir y Buragulsoy, los actores principales de la serie, dejaron huella en las redes sociales nada más ser difundidas. También se discutieron las valientes escenas de Demet Ozdemir en la película Love Tactics. Las candentes escenas que protagonizó la actriz Demet Ozdemir junto a su cruceta YLDZ en la película Love Tactics permanecieron en la agenda durante mucho tiempo. De hecho, estas escenas se mostraron como la razón por la cual la bella actriz dejó Ozancock en ese momento. Demet Ozdemir, quien recientemente se casó con Ozancock, también realizó valientes escenas en la serie, Between the World and Me. Valientes escenas de la serie de televisión Entre el Mundo y las Minas Las escenas de besos y de cama de Demet Ozdemir, quien protagonizó junto a Buragulsoy, sacudieron las redes sociales. Llueven comentarios sobre las escenas del dúo interpretando a los amantes en la serie de dos partes. Los fanáticos de Demet Ozdemir comentaron que Demet vivió oficialmente el personaje, y dijeron que el papel del actor estaba justificado. El primer episodio de Entre el Mundo y Yo, uno de los nuevos seriales que se emiten en la plataforma digital, generó un evento. Las escenas de besos apasionados de los actores principales Buragulsoy y Demet Ozdemir dejaron su huella en el episodio. Se ha estrenado el primer episodio de Me and Between the World, la ambiciosa producción de los últimos días. Demet Ozdemir, quien recientemente se casó con Ozancock, también realizó valientes escenas en la serie, Between the World and Me. Las escenas de la serie, que reunió a nombres como Demet Ozdemir, Buragulsoy, Afsanur Sankatután, Metin Akdulher, Ibrahim Selim, Melisa Dongel, Ali Yurt o Luis Errin Tekindor, estuvieron en la agenda de las redes sociales. Las escenas de besos y de cama de Demet Ozdemir, quien protagonizó junto a Buragulsoy, sacudieron las redes sociales. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.